hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo resumen de los últimos pagos que hemos recibido aquí en llena tus bolsillos puntocom y en el canal de youtube de llena tus bolsillos y hacemos un resumen para mostrar las páginas que están pagando actualmente para que veáis que funcionan que son recomendaciones donde podéis trabajar y generar estos pagos y estos ingresos que estoy mostrando incluso superarlos son páginas que nos están proporcionando beneficios sin inversión sin tener que poner absolutamente nada de dinero de nuestro bolsillo en esta ocasión son cuatro páginas que vamos a mostrar cuatro pruebas de pago cuatro muestras de que las páginas están dando dinero por trabajar dentro de ellas y la primera de que mostramos es la de day axe you 20 euros en cheques a través de amazon aquí tenéis es una página de encuestas que además paga por paypal además de amazon tenemos paypal como método de retiro no te cobran ninguna comisión y suelen tardar bastante poco en pagar en torno a dos días máximo tres aquí tenemos de acción el de ti tenemos encuestas pagadas aquí veis que en el panel principal trabajan con zinc y esto asegura que todos los días tengamos opciones de completar encuestas lo primero de todo es tener un perfil relleno aquí tendríamos el perfil aquí me aparece que tengo 44 preguntas sin responder esto es porque se va actualizando y cada cierto tiempo necesitamos actualizar ciertas preguntas pero es recomendable tener esto al 100% completo porque aumenta muchísimo nuestras posibilidades de completar encuestas aquí tenemos que rellenar todos los apartados y una vez rellenados todos los apartados las encuentras como vienen aquí a va irán apareciendo red para estar viviendo ejemplos de encuestas de 23 minutos 1 euro con 70 de 5 minutos 0 40 80 60 20 0 40 5 minutos 0 40 10 minutos 0 80 y aquí podéis ver un poco el resumen de las últimas encuestas que ido haciendo 0 30 1 10 1 50 1 20 1 30 y en la sección de recompensas tenemos la opción de retirar el mínimo de cobro son 10 euros así que una página de encuestas que funciona muy bien y que te asegura de tener encuestas disponibles todos los días el siguiente pago es a través de ser books que es una página de rublos donde por ver anuncios y realizar tareas vamos a obtener rublos totalmente gratis aquí tenéis el pago de 47 a través de payer los pagos a través de payer con rublos son instantáneos no tienes prácticamente tiempo de espera y 10 dinero lo recibes al momento es una página que aquí lo tenéis tenemos apartados importantes la de surfing sites aquí nos pagan en coins los con los podemos intercambiar por dinero y como podéis ver aquí 600 coin por ejemplo corresponden a 6 rublos que a su vez consisten en unos 10 céntimos de rublo perdón unos 10 céntimos de dólar y tan sólo tendríamos que ver la anuncio aquí nos pagan 4 con 25 con 20 0 70 1 con 20 con 30 y veis que tenemos varias varias bastante cantidad de anuncios lo que significa que a la hora del día también se van actualizando y se pueden ir completando para ver los anuncios simplemente pinchamos sobre el anuncio aquí abajo aparece un contador que llega a cero cuando llega a cero tenemos que resolver un captcha que es una suma a una resta en este caso es una suma daremos aquí se acredita podríamos cerrar y ya tendríamos eliminado ese anuncio porque ya habríamos visualizado tenemos my box que es una inversión pero nos regalan una caja de nivel 1 que nos genera dinero todos los días si nos vamos aquí a softbox nos daría esta tendría estaría gratuita si eres un usuario nuevo la primera es gratis de nivel 1 nos daría al día esta cantidad de rublos esto al mes y la verdad que lo único tendríamos que nos ir a que mi box dar aquí a collect al este dinero basaría aquí y de aquí podríamos en select al pasar esto a nuestro balance y por último tiene tiene el daily bonus que es un bonus diario cada 24 horas que nos dan de 1 a 50 coins pulsando sobre un banner cerrándolo y darle aquí a get a bonus y aquí nos dice que hemos conseguido en 9 pues así funcionaría y los mínimos de retiro si nos vamos aquí a withdraw son bastante bajos aquí en payer podríamos retirar mínimo 100 coins que ahora mismo si yo retiro toda la cantidad que tengo puede ser en dinero en rublos o en perfect money en dólares tendremos las dos opciones bueno el segundo pago es por rublos ser books el tercero es golden clicks una ptc donde hemos conseguido un dólar con 96 a través de payer aquí tenéis la prueba de pago aquí al retirar así que te quitan una pequeña comisión pero es una de las ptc aquí la tenéis que mejores resultados nos está dando porque el primer retiro que tenemos disponibles a 50 céntimos y ya a partir del segundo en adelante mínimo 2 dólares tendríamos que irnos aquí a error error more view advertisements que son las son los anuncios pagados nos daríamos aquí aquí daríamos sobre el anuncio se abriría lo único tendríamos que hacer es esperar a que el tiempo llegue a cero y una vez que llegue a cero lo que hacemos es resolver un captcha que es pulsar sobre el icono que es diferente al resto es un captcha sencillo que como veis tardamos unos pocos segundos en completar en este caso de la que es diferente es esta daríamos aquí y ya podríamos hacerlo con todos los anuncios que tenemos una buena cantidad de anuncios remunerados y aquí nos iríamos a count y a withdraw para poder retirar tenemos perfect money payer a irtm faucet pay y gk es que son últimamente no la conozco esa última no sé cuál es pero éstas son bastante recomendables incluso el cliente permite intercambiar saldo de balances a otro saldo otro monedero que necesites incluso a una cuenta bancaria y por último acabamos por opinión buró página de encuestas 15 euros por paypal tardan unas 48 horas aproximadamente en pagar y cuando nos registramos nos dan 6 euros gratuitos por completar nuestro perfil y por registrarnos y las encuestas las tenemos aquí suele estar bastante bien pagadas las encuestas siempre es una buena opción para ganar ingresos de forma más rápida y tenemos aquí por ejemplo un ejemplo de dos encuestas de 2 con 50 15 minutos y de 5 minutos 9 euros y podemos retirar a través de paypal como como habéis visto y es una página de encuestas que lleva muchísimos años en línea y que está funcionando bastante bien como veis cuatro ejemplos de cuatro páginas aquí tenéis los banners para que entréis en la explicación de la página y intentáis cómo funciona cómo te registras cómo trabajar cómo cobrar incluso tienes vídeos con toda esa información y como veis páginas que están pagando que están funcionando que son súper recomendables y que os ayudan a generar ingresos a través de internet sin ningún tipo de restricción pues recomiendo que paséis por mi blog llena tus bolsillos puntocom nuevas guías tutoriales pruebas de pago nuevas páginas las páginas que vamos incorporando y luego tenemos una sección negocios para tu país donde usted puede registrarse en cualquier página que aparezca aquí porque pinchará sobre la bandera de su país pinchará tendrá toda la información todas las páginas disponibles y luego podrás registrarse en cada una de ellas y sin un tipo de restricción porque serían válidas para españa países de latinoamérica y países de centroamérica y para acabar tenemos el canal de youtube suscríbete si quieres estar informado de todo lo que vayamos publicando y la campana para que te notifiquen en el momento que publiquemos un nuevo contenido nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós